En la Semana de Educación Vial y aplicando el Plan de Movilidad, el GAT Municipal de Catamayo y los estudiantes de la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes iniciaron el sábado 18 de noviembre con el pintado de la señalética horizontal en las calles del centro de la ciudad. La finalidad es para que conductores y peatones puedan circular de una forma ordenada. La alcaldesa Janet Guerrero Lusuriaga constató dichos trabajos. Con todos los jóvenes también quienes nos están apoyando incondicionalmente y sobre todo destacando que ese trabajo se lo realiza en articulación y hay la colaboración total del Sindicato de Choferes. Los estudiantes de la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes también realizaron la colocación debida de las señales de tránsito, esto de acuerdo al nuevo direccionamiento de las calles. Lo que significa el Plan de Movilidad también es la coordinación para que se ponga el direccionamiento correcto de las calles. Para que en la ciudad exista orden en el tránsito, es fundamental que los peatones y conductores respeten la señalética ubicada en las diferentes calles de la ciudad y en el caso de los choferes, el manejo a la defensiva comentó el ingeniero Vicente Pontón, secretario general del Sindicato de Choferes. A todos los transportistas de nuestro medio que nos ayuden con el cuidado de las señales y a respetar lo que es la señalética. La señalética está puesta, están cambiados los sentidos de vía y de esta manera pedimos que nos colaboren ya respetando el sentido de vía. Carmita Pinzón es estudiante de la Escuela de Capacitación del Sindicato. Al igual que sus compañeros, participaron en la colocación y pintado de la señalética, lo cual es muy motivante para los nuevos choferes ser parte de este proceso. Nosotros como futuros conductores estamos empapándonos de todos sus conocimientos para convertirnos en autores de esta realidad. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.